Buenos días, buenos días, buenos días mis queridos espartanos y espartanas de las máquinas de coser ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué se cuentan mis amores? ¿Cómo están? Bueno, por acá un día que está lloviendo, suave, manso, pero está lloviendo Es tarde, recién ahora voy a empezar a hacer algo, hay poca cosa para hacer, la verdad que la gente no ha traído máquina y no han venido a levantar Tengo esta que la tienen que venir a levantar, está pronta, esta otra también la tienen que venir a levantar Nos entró esta, es Fenix, pero el tipo de costura es de la Mami Look, cuatro hilos, el Overlord lo hace con dos hilos Lo voy a hacer de otra manera, y vamos a hacer esta Vamos a hacer esta, a ver qué pasa Creo que tiene un tornillo roto, no sé Vamos a ver Así que nos tomamos un mate y arrancamos Sí señor Ah, tengo que comprar la llave para esto Tengo llaves ahí, pero me vinieron, no son correctas Mucho mensaje, mucho mensaje, pero mucho ruido y pocas nueces Bien, voy a ver si esta semana me puedo hacer un tiempo y ir a la óptica a hacerme lentes como tienen podrido Este, sí Vamos a ver qué podemos hacer Pero no me voy a hacer lentes como Como todo el mundo dice, no, hacelo chiquito Sí, está partido el tornillo Bueno, hay que hacer lo mismo que en la otra máquina Está partido ese tornillo Vamos a ver como solución Ah, la flauta En la otra no fue necesario sacar el motor A veces hay que sacar el motor para Está flojo esto Vamos a ver si en esta tenemos la misma suerte No sé si me quedarán más tornillos de esos Tengo que mandar a hacer Ya en un rato voy a A ver si mando a hacer No sé Bien Está bien sucia Hay que aflojar este A ver si puedo No puedo Ahí ya salió El tornillo partido Acá está el tornillo partido Bueno, llave número 7 Para la tuerca que tiene adentro Y nos vamos a ver No seas mala Ah, ahí está Ah, ahí está Ah, ahí está Bueno Tengo que conseguir la llave Acá está Acá está el tornillo Hay que buscar tornillo Vamos a ver si tengo algo Y si no Y si no Ya cierro Y voy al tornero Bueno Encontré Un tornillo Vamos a ver si puedo Armarlo Sin tener que desarmar todo Vamos a ver Hay algunos Hay algunos Que este tornillo Que estoy sacando Van en una cara plana Y otros Como este Que Tiene roscales Ahí está Una gotita de aceite Como se rompe este tornillo Todo va a mandar a hacer No me quedan más Así que Capaz que me vaya ahora En un rato Al tornero Que me hagan De este tornillo No me quedan más Ahora poner la tuerca Acá da un trabajo Bueno Voy a hacer eso Capaz que tengo suerte Y me sale de una Hay que hacerlo Vamos ahí Buenos días Buenos días Buenos días Queridos espartanos Y espartanas De las máquinas de coser ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Día gris por acá Y vamos a comenzar a trabajar Sí señor Hoy es un día más Sigo con máquinas acá Que nos vienen a buscar Tengo que arreglar esta Termo y mate Y voy a terminar esta Que ayer no la pude terminar Lo que tengo que hacerle acá Es un Un orificio acá Porque la salida acá Está rota Entonces le voy a hacer Otra salida Para otro lado Bueno Vamos ahí Ya tengo el taladro Todo acá Así que Voy a hacer eso Bueno La dejé ahí Me cansó No encuentro una tapita Que me Me falta Y ya la dejé de lado No tengo apuro Me cago a patadas Tengo que revisar Voy a hacer esto Que esto sí Es importante Tengo que entregarlo Hoy tendría que estar pronta Pero Era para mañana Bueno Para los que no saben Los que recién Empiezan a ver videos El año pasado En enero Tuvo conjuntivitis Y bueno Creo que tengo de vuelta Febrero Así que Vamos a luchar Con esta conjuntivitis Otra vez Que horrible Vamos a ver Esto tiene pocas cosas Por lo que pude ver Ayer Esta es Marca Fenix Pero es como una Mami Look Este Trabaja el overlock Con dos hilos Uno Es un garfio expansor Pero el problema Que tiene Es la seguridad Y la cuchilla Está puesta Como quisiera Así que voy a A mirar Como entran Las agujas Que disparate Che No veo nada Me lloran los ojos Me lloran A ver como está Esta Esta La aguja Entra bien El garfio De la seguridad Está super corrido Este que está Acá Es el garfio De seguridad Está como Un centímetro Retirado De la aguja Así que Vamos a poner Eso en su lugar Esperemos que no se me rompa Nada Porque estas piezas Son de antimonio Es un peligro Esta máquina Esperemos que no se me complique Vamos a ver Vamos ahora Muchachos Y estuvo tranquilo Toda la semana pasada Y ahora empezó a sonar El teléfono Vamos a fijar Esto de acá Que es el soporte Bueno Esto para poner a punto Hay que mover el soporte De abajo El soporte este Pero que pasa Si alguien La tocó Y me aflojó Cosas de acá adentro Que no te deberían tocar Si yo la pongo a punto De acá Y se vuelve a salir de punto Porque está mal tocada No es que yo haga mal El trabajo De repente Alguien la tocó Ahí El menú está Ahí está Ahí quedó Voy a sacar la cuchilla Porque la tengo que afilar Y ya me va a permitir ver Mejor Tengo que apretarlo Este garfio Que está acá Ahí va Toma Y ahí cae Antes del orificio Está bien Ahí mismo lo voy a apretar Afilo la cuchilla La aceito Y la apreto Ahora voy a apretar El tornillo este Que cosa esto De la conjuntivitis Ahí está No hay que afirmarse Mucho Porque No sé si están las agujas Bien O está a la altura De la barra movida Me da la impresión De que está a la altura De la barra movida A ver Sí Los trabajos que voy a hacer Van a ser Muy Lo menos posible Porque no puedo hacer Un trabajo al 100% No ando bien De la vista Falta un poquitito más Arriba Ahí Ahí estaría Ahí me gusta Bueno Ahora lo vamos a apretar Me cansó la otra máquina Me cansó Me cansó Voy a afilar la cuchilla Una pasadita Poner la plancha de diente Ahí bien Y vamos a negrar Vamos a negrar Bien Bien Vamos a darle la primera prueba Prueba número 1 La señora me dice Que la lámpara no anda La lámpara no anda Ay mi Dios Bueno 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 Buenísimo A ver Qué pasa acá La horno está funcionando La seguridad está salteando A ver A ver Porque está salteando Mi amor Ajá Muy bien El arfio está un poco bajo Así que lo voy a aflojar Y lo vamos a subir Y lo vamos a subir un poco Ahí subió Suave con la mano Para asegurarnos Que no nos pegue A ningún lado Más o menos Lo voy a adelantar Un poquito Una cosa es En teoría Y otra cosa es Cuando le ponemos los hilos A ver Ahí Bueno Tienes que venir Un poquitito Hacia adelante Ahí Se me fue Ahí está Ahí mismo Te vas a quedar Acá A ver Ahora Corazón Se me dejó Un cacho de tela Para adentro Ahora Está cociendo La seguridad Y el oro Lo está haciendo El oro De la aguja Está un poquito Apretado Voy a aflojarlo Un poquito Bueno Arriba Abajo La costura Debo ver Lo que hace Es de Para sobrehilar No es para cerrar Una prenda Porque no Bueno El gafio Que va para arriba Es este Está muy apretado Y este Está muy flojo Ahora Se arregla Bueno Voy a mostrar Unas puntadas Cómo hace El overlock Esta máquina Así que Presten atención ¿Estamos? Bueno Esto Este garfio Tiene una punta Acá Que engancha El hilo De la aguja Vamos Lo ven allá Ahí Lo ven allá abajo Ahí tomó El hilo De la aguja Lo ven Que ahí viene Acá viene Se va para ahí Pasa El hilo De la aguja Lo pasa Para acá atrás Y quedas Puesto El hilo Del garfio Y ahí Lo enganchó Baja Toma el hilo El mismo garfio Hace todo el movimiento Va hacia arriba Y entrega El hilo Del garfio Bueno Esta máquina Está pronta Este Ya le voy a avisar Que está pronta Que la venga a buscar Va para ahí Bueno Percibir Ahí triunfarás Ahí está la tapa No la encontraba Me volví loco Limpié todo el taller Y ya está Le puse eso Le cambié el tornillo Y la vamos a probar Sí Después muestro Cómo cose Este La verdad que Estuve buscando Un tornillo ayer Entonces traje Cajones Y empecé a volcar Acá arriba Y en uno De los cajones Se me fue La tapa Por eso Me enloqueció Vamos a ver Si cose Se me cortó El hilo A ver Qué pasó Acá Por la forma Que lo cortó Se ve Como la moví Para todo el lado Se me debe Haber enganchado En algún lado Y lo lastimo Y lo lastimo No sé Qué me pasa Las máquinas Me están dando Un poco de inducción No sé Qué está pasando Será que estoy En mi En mi luna Estoy en esos días No sé Vamos a ver A ver Qué dice Cadena hace Coser cocido bien Está cociendo bien Voy a sacar estos hilos Porque Si no te dicen Que esto sea mal Esto está Como plastificado Entonces le cuesta Transportar Ahí me pegó Un saltazo Bueno Está cociendo bien Me pegó Un saltazo Ahí lo cosí Al revés Está flojo Ahí sigue Es flojo Ahí coció bien Se estará trancando En algún lado Este cono No sé Ahí está cociendo bien Bueno Ya le busco Otra para hacer Una prueba Y ya esto Está pronto Señores La damos por terminado Les voy a mostrar Cómo cuece Vamos a ver Si se ve Ahí Bueno Esta punta Agarra La aguja El hilo De la aguja Ahí Lo ven ahí Ahí lo toma Y ahí forma Un triángulo Ven el triángulo Que quedó acá Y en ese triángulo Cae la aguja ¿Ya? ¿Ya? Bueno Esto ya lo doy por terminado La tapo La lubrico Y otra cosa La 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 Gracias por ver el video.